y es viernes y como todo viernes siempre cerramos la semana hablando de deportes para eso nada más y ni nada menos que el señor darío tambarín de gay cómo le va darito la tarde usted que lindo modo viernes uno toma las cosas de otra de otra manera cuando es viernes cierto y está lindo y aparte cuando tenemos estas cosas para hablar pensando lo que va a ser el fin de semana que viene no este el otro totalmente pero la expectativa va creciendo es tremenda la expectativa porque ayer charlábamos con rodolfo que nos visitó bien el estudio y la verdad que cuando uno proyecta un número estimativo de la gente que puede llegar a venir con esta locura histórica para la provincia para la región del turismo carretera si no sabe si se queda corto o largo con el número no porque cuando habla de 70 mil personas 60 mil es un número extraordinario para la provincia claro es histórico sabemos lo que genera el tc es la categoría más convocante en materia de automovilismo en argentina si sabemos lo que genera un gran premio coronación claro va a estar disputando el centenario bueno no es para menos sí que se echaba se proyecta en 60 70 mil 80 mil personas y si puede ser porque no totalmente bueno y quien de alguna manera está al comando de esta empresa que responsabilidad pero por suerte también sobre el lomo mucha experiencia en cuanto a lo que son 10 años del autódromo no entonces a partir de ahí me decía también en forma de infidencia rojo bueno fíjate estamos cerrando turismo carretera con todo lo que es y ya está la gente súper tercer 2000 reunido con nosotros porque el 15 de diciembre también se cierra en neuquén entonces digamos que esto de alguna manera tuvo el tn y por poco no tuvo el tn claro entonces esto demuestra también por supuesto cierto manejo en cuanto a poder trabajar esta cuestión no por parte de las autoridades que de alguna manera comanda rodolfo pero por otro lado también un acompañamiento importante del público que ha posicionado el autódromo por otro lado del gobierno de la provincia lo que no que confía en el producto y la verdad que la expectativa es enorme nico desde comerciantes empresarios bueno te imaginarás todo lo que vos ya sabes y gira alrededor del turismo carretera bueno pero los saludos los saludamos a quien está a cargo como sea que tiene la tremenda responsabilidad por supuesto de manejar los hilos del autódromo totalmente saludamos buenos rodolfo pascal el placer de saludarlo está con nuestro especialista no y olores el que más sabe el que más sabe y el que ya empieza a vivir sabe cómo está contento digo no está más contento que si fuera boca con eso te digo todo este y la verdad que bueno un placer digo qué expectativa no es como decimos daros mucha expectativa personalmente considero que este es uno de los eventos deportivos más importantes en la historia de la provincia recuerdo por allá el preolímpico de básquetbol de 1995 que dio origen a la generación dorada pero después se me hace difícil encontrar un evento deportivo de tanta trascendencia en la provincia como va a ser nada más y nada menos que la definición del turismo carretera acá en centenario y bueno lo tenemos a rodolfo y por ahí preguntarte rodolfo me imagino que toda esta logística debe implicar un montón de movidas para poder poner el autódromo en condiciones y que todo salga de la mejor manera el primero de diciembre buenas tardes este un gusto estar en el estudio con ustedes y realmente venimos nosotros trabajamos todo el año no teníamos la noticia anticipada de esto si bien se corría un rumor yo lo dije en conferencia de prensa cuando lo cuando lo citó el señor gobernador que a lo mejor por ahí nos merecíamos un premio y creo yo que este es el premio a al gran esfuerzo que hacemos porque a 10 años de inaugurar el autódromo que esté en condiciones para que venga el turismo de carretera y no te pidan nada entonces quiere decir que las cosas las estamos haciendo medianamente bien y bueno y como demostramos que trabajamos seriamente el gobierno nos ayuda y con eso podemos ir este transitando este buen camino que que creo que estamos en la cresta de la ola y no la vamos a tener que perder la tenemos que mantener entonces estamos pero estamos bien conforme con el trabajo y y con mucha gente adentro este haciendo cosas bueno ayer estuvieron ustedes ahí así que se puede visualizar todo lo que lo que lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo y cuáles son las mejoras que el público en general va a poder encontrar en el autódromo respecto a eventos anteriores que qué mejoras se han hecho para esta fecha de diciembre en centenario nosotros inauguramos el para cuando vino el el mouras inauguramos un segundo portal nada más que con camino de tierra sobre una avenida que tiene que tiene dos entradas así que vamos a tener cinco ingresos para el autódromo porque omar gutiérrez el gobernador me decía mirábamos para la subida a un kilómetro y medio y había cola y me dice esto no puede ser y bueno mar le digo esto se soluciona abriendo otro portal y bueno háganlo bueno entonces lo hicimos así que a partir de ahí la gente que ingresa y que va al mejor sitio que es la curva 2 que tiene un mirador espectacular este esa esa parte a corto plazo va a ir con asfalto hasta allá arriba así que eso facilita mucho las cosas este y no solamente para un evento de esta de esta característica sino que uno quiere ir a caminar y tiene un lugar seguro y limpio para poder hacerlo así que con eso arrancamos y después tuvimos la suerte de poder iniciar la forestación plantamos cinco mil árboles están todos con goteo todos se riegan este estamos colocando las tribunas ahí va a haber ocho mil asientos para el público se ha hecho más playa estacionamiento atrás de las tribunas también hay hay un bip para poder estacionar para no este para no hacer amontonamiento desde autos ni nada que sea todo en orden este y bueno y en cuanto a seguridad en el autódromo siempre estamos permanentemente renovando muñecos de goma haciendo un poco más extensivo a la leca el movimiento de suelo se enterraron ahí se está mostrando ahora el lugar donde se puso la bomba de riego ese es un riego nosotros pusimos en el transcurso del año 80 kilómetros de manguera que se entienda bien 80 kilómetros de manguera perforada bajo la tierra para el riego por goteo para riego en las dos banquinas de 10 metros para cada lado eso eso el agua viene de abajo para arriba por eso que colocamos la bomba no lo pusimos antes eso porque nos robaron el transformador de luz es increíble pero esas cosas nos matan a nosotros porque no nos dejan te retrocedes mucho cuando te pasan esas cosas si más cuando al autódromo siempre se ha dicho no que faltaba el hecho de deforestación de espacios verdes cuando te roban algo un elemento importante si no puedes regar aparte aparte nosotros somos conscientes que te estamos trabajando en el desierto entonces hoy hoy por hoy para 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 poner todo el alambre que que se han llevado tenés que con contar seis mil metros de alambre olímpico vale mil pesos el metro cuánto tenés ahí ahora rodolfo esto se soluciona con con alguna seguridad también porque es cierto que uno entiende que detrás de toda seguridad pasa que el mantenimiento de un autódromo o de los estadios o de las canchas que están haciendo va tiene también este un gasto después de la inversión que quien lo mantiene a esto no esto es o quién lo paga después porque si es muy necesario el tema de seguridad sino estas cuestiones van a seguir sucediendo es esencial tener la seguridad yo creo que va a tener que llegar un momento que vamos a tener que poner cámaras que vamos a tener que poner un destacamento policial adentro nosotros pusimos con mucho esfuerzo con un aporte muy importante de lijan que es lotería la neuquina pusimos un tanque de un millón de litros de agua y entonces con eso mantenemos la forestación entonces pero bueno el alambrado del tanque también te lo roban entonces el tanque australiano ahora un millón de litros es tiene 40 metros de diámetro es una pileta de natación y si vos vas y encontrás de todo ahí estoy claro porque no pues no podemos pararlo eso totalmente si te roban el alambre queda queda al desnudo así que es difícil es muy difícil sabes que pensaba rodolfo cuando se abren las puertas porque es tantas las ganas de la región me llamaban amigos de otra parte de la pregunta que va a haber entrada gratis en entrada para jubilados todo todo lo primero que me dicen pues a veces cuando se ingresa habitualmente se ingresa el jueves pero bueno esto es una pregunta que ya los anticipados rodolfo entiendo empiezan a hacerse habitualmente se va a abrir como el día como es tradicional día jueves las puertas o puede haber alguna novedad no vamos a ver cómo ya se da a partir del lunes del lunes este pasado ya hay gente haciendo cola a partir del lunes pasado el feriado ya hay gente haciendo cola eso te indica que el movimiento es muy grande yo creo que yo creo que la población de neuquén no tiene no tiene ni idea lo que se viene comparto comparto porque ayer te preguntaba en la radio estimativamente voy imaginazo calcula un número y me dice bueno la verdad que no porque supera las expectativas uno puede de mínima tener un número pero sabe también que ese número se puede ampliar por cualquier cuestión sobre todo teniendo en cuenta que es una etapa definitiva del certamen me imagino también que has tenido posibilidad de charlar con carmas de comercio con la gastronomía con hotelería porque me decían que hasta esta semana ya en cuanto a nivel de ocupación salió un 80% y todavía queda una semana más no en la hotelería del valle si se complica el tema de hotelería nosotros sugeríamos en conjunto con la cámara de comercio el agrupamiento de gente de vecinos para que puedan alquilar sus viviendas porque aparte de tener una renta generas un ingreso aparte y le das comodidad a la gente que viene de afuera porque el que no viene en casilla rodante y no lo podés tener en este en otro lado que no sea con alguna comodidad de ahí total así que eso también lo tenemos en cuenta y creo yo que el miércoles se van a abrir el portón para la gente de equipos y el día jueves va a tener que ser a la mañana para el ingreso ya al público para ir descongestionando claro que lo que va a ser pero creo yo que va a haber alguna novedad por ahí me imagino rodolfo que también más allá de todas las cuestiones que hablamos de acceso de comodidades para el público el mantenimiento que debe requerir la pista no para estar en condiciones nada más y nada menos que en la prueba más importante del año como se mantiene a través de los días de los meses se mantienen condiciones del autódromo nosotros tenemos en el autódromo tenemos dos operarios no tenemos más no podemos tener más tampoco nosotros antes a principio de cuando arrancamos con el autódromo nos teníamos para barrer los escobillones grandes el escobillón de un metro viste que te deslomaba hoy por hoy tenemos la sopladora entonces una mochila cada uno de los muchachos y vamos soplando y manteniendo y el tractor para cortar el poco pasto que sale y bueno a partir de ahora del riego tenemos para sembrar ya la semilla la aportó el banco provincia que eso es buenísimo y bueno con el riego en marcha ahí ya se va va a haber un requerimiento de otro equipo para tener el pasto cortado sí porque nosotros el gran problema que tiene el autódromo del centenario es la piedra no la podemos esconder nosotros la rastrillamos sacamos las piedras grandes tratamos de ser muy prolijo el viento nos castiga muchísimo porque nos tapa de arena todo pero bueno hacemos lo que podemos y de la me tratamos de hacerlo de la mejor manera y el resultado te lo dice la gente que viene de afuera porque la gente que estuvo con nosotros antes de ayer del super tc 2000 diego vasque y leo bech ellos se quedaron al mirado del estado del autódromo y le digo no se crean que esto es porque viene el turismo carretera el autódromo está así siempre bien barrido bien mantenido los alambres en condiciones las luces en condiciones todo como debería que corra igual está así como debe ser porque vos tenés una licencia comercial entonces no podés tener mugre vamos a hablar claro sí 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 entonces este el diego vasque nos decía adelante en la casa de gobierno dice no realmente si nos encontramos con un autódromo en muy buenas condiciones no en todo el país se ve esto por eso porque la verdad que hay que pelear yo estaba pensando no hay que pelear el autódromo con el de san juan el de toai hay que pelearle al de termas termas hay que pelearle para terminar un coronación en lo que digamos hay cosas que se están evidentemente que se trabajan que se hacen bien que hay un requerimiento hay varias cuestiones detrás de todo esto rodolfo nosotros coordinábamos o sea hablábamos ese día que ellos decían hay tres autódromos que sobresalen en el país pero así también hay autódromos que no se puede estar porque si vas con un auto como el super tc 2000 que todo es una niña bonita y lo tenés que estacionar en la tierra entonces 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 ellos dicen nosotros vamos vamos a hablar así hay tres que sobresalen y hay muchos que le faltan muchas cosas pero nosotros en centenarios encontramos primero y principal un orden que está todo bien en todo en su lugar no le sobra nada pero tampoco le falta nada entonces yo le digo yo me quedo muy conforme y estoy muy tranquilo con lo que hago porque yo soy el responsable soy el presidente de la comisión pero pero somos una comisión que trabajamos en conjunto todo lo que hacemos lo decidimos entre todos te hago una en principio ya seguramente empezamos a cerrar pero desde lo personal porque la verdad que en estos 10 años estás viviendo el momento histórico me imagino en lo personal te pregunto no desde tu carrera porque ha pasado de todos estos 10 años han venido por primeras las categorías han pasado por suerte todas las importantes por ahí no va de mano capaz con el crecimiento de las categorías regionales pero eso es un problema propio de la federación y algunas otras cuestiones pero te digo te pregunto pensabas estar viviendo este momento alguna vez en tu vida y si porque nosotros sin ilusión no se no se puede vivir nosotros cuando éramos chicos íbamos a ver el turismo carretera zapala este y nos llevaban atrás en una camioneta con una lona entonces si vos no te olvidas de eso y esto es lo que nos está pasando hoy porque no nos olvidamos de lo que hicimos ayer viste entonces vos decís yo fui a los 80 años del turismo carretera buenos aires viste y una fiesta increíble inolvidable viste y entonces nosotros decíamos y alguna vez tendremos este el lo necesario para poder hacer esto yo creo que el gobernador se dio cuenta que que esto es una parte del turismo que nos hace falta y que hay gente que también le gustan los fierros y hay mucha gente que participa y que no sé y que no que no se da mucho a conocer porque en los años en los años cuando se inauguró el autódromo habían dos pilotos del valle claro hoy hay 49 claro es cierto no nos podemos olvidar del condimento especial que puede ser la consagración de un regional nada más y nada menos que el turismo carretera sabemos que man ursera tiene tiene grandes posibilidades como como benvenuti como como todo porque están todos prendidos quien iba a decir que werner iba a venir acá ahí en la cola y que iba a ganar en toai y bueno y se dio viste entonces son cosas que no a nosotros nos hace muy bien este y nos llenaría de orgullo que que pudiera salir este un valletano campeón porque creo yo que merecido lo tienen todos pero cuando haces el esfuerzo creo que se lo merece un poco más así que ojalá tengamos suerte y tengamos un cipoleño que sea completo porque sea completa para qué está el autódromo rodolfo digo para pensar en qué categoría porque tener un gran premio coronación realmente es muy importante pero se puede pensar en alguna categoría internacional para para más adelante y por qué no nosotros sabes por qué nos rechazaron a nosotros en su momento para hacer el la moto gp moto gp tuvo chances de correr el centenario el primer escenario que vieron ellos fue el de neuquén ajá y sabes por qué no vinieron a neuquén que qué pasó por la piedra claro en irse afuera el auto se rompe y vos te rompes el cuerpo si te caes en una moto o sea que por cuestiones de seguridad ojo no no por seguridad de la pista o la pista de súper segura no hay ningún problema claro el tema era el pasto al menos la última para mí es preguntar si podemos confirmar ya la el arranque de marzo fíjate que locura estamos pensando en diciembre pero esperá que de una carrera que locura no pero fíjate que estamos hablando quedando porque quedan súper 2000 también pero bueno esto es así estamos terminando la temporada y ya el calendario del turismo carretera para para el año 2020 ya se pone a la consideración bien más seguramente él va a abrir y hay chances de de neuquén en la segunda del año rodolfo como lo ves vos bueno eso ya está arreglado la fecha es el 8 de marzo porque se tiró ahora porque se pudo correr la fecha de villalangostura bien que va al 23 al mundial de motocross entonces porque el año pasado competimos con villalangostura tenés razón entonces este año bueno pudieron arreglarlo a tiempo y este tenemos la segunda del calendario el 8 de marzo perfecto así es diego te pregunto la última para vos en este caso queda una semana no todavía en lo deportivo hablando pero como llegan los pilotos como los ves como llegó ursera justamente eso hablábamos esta mañana creo que va a ser un carrerón va a ser una fiesta del automovilismo canapino como sabemos siempre aparece en estas instancias ganando carreras en la copa de oro todos tenemos la esperanza de que manu ursera pueda concretar el campeonato pero también por el lado de fort tenés a mariano werner que viene de ganar en toai que viene a buscar el campeonato tenés a jonito de benedictis que llega sin lastre también tiene chances valentina guirre han dado muy bien en centenario lo mismo que jonathan castellano así que es difícil hacer un pronóstico el deseo de todos los valletanos es que le vaya bien a manu a juan cruz y bueno esperemos que así sea no no nos olvidemos el autaro por favor que tengo expectativas por la autaro hablamos el autaro de la iglesia bueno rol fue el placer la verdad hemos molestado tanto esta semana que ante tranquilo darío que voy un poco más no me llame más me dice le agradezco porque sé que son momentos en el que está de un lado para otro las necesidades las urgencias bueno una persona que la verdad siempre a disposición para para todo lo que nosotros necesitamos quedó hecha la invitación por supuesto no si próximo fin de semana nosotros para el tc exacto y nosotros nico el juez que viene programa especial de turismo carretera este en la versión de grito sagrado jueves 21 horas con la conducción de diego lores un programa especial que nos va a permitir visualizar cómo fue el año del turismo carretera pero cómo fue el año para los proyectos regionales que es histórico también recién algo comentaba digo lo comentaba también rodolfo por el paso de un segundo plano en cuanto a lo que va a ser la competencia de coordinación pero va a haber tres pilotos en esta instancia definitiva es histórico lo que va a pasar nosotros por supuesto lo vamos a reflejar con un programa especial gracias rodolfo gracias diego muchísimas gracias a ustedes un placer bueno darito acabemos un toque de tema porque se está jugando la copa davis argentina frente españa en estos momentos vamos a ver si podemos ver por la ventana tengo que termina y me voy para casa como va el partido entre guido y pela y pablo carraño gusta buen jugador augusta es sobre todo en esta superficie nico un año extraordinario para el español de la nueva camada del tenis jugador muy agarrido que se adapta muy bien a superficies rápidas no es vistoso no como habitualmente sucede salvo moya después no ha habido tenistas con alguna habilidad extrema pero jugadores muy combativos pela que ha tenido un año increíble es un partido sumamente parejo y por supuesto con la localidad de los españoles es el partido es el partido porque después se viene pequeño armando después se viene nadal va a ser difícil va a ser difícil por eso creo que este es el partido porque puede tener chance en el doble también comparto el doble que está jugando muy muy bien hablamos de machi gonzález y leo mayer este partido de augusta con tela es un partido que durante la temporada se vio generalmente el resultado terminó siendo favorable al español pero tuvo un partido muy bueno ganado en la temporada pela por eso desde ahí se agarra el zurdo de bahía blanca decirte también que bien lo decías es un partido importante después viene nadal con con schwarman pero no es la mejor versión de nadal recordemos nada llega terminando el año con serias lesiones o lesiones que le han complicado durante la temporada algo cansado también y schwarman que viene de mucha bronca después lo que fue perder el partido con el alemán en 12 entonces digo pongamos fichas también en un partido posible de de schwarman bueno quebró pela es cinco iguales perfecto iguales tiene chance el argentino primer set de cinco iguales bien el primer set un dato de nadal para mufarro un poco a ver perdió su primer partido en la copa debis el primero que jugó miramos después no perdón nunca más bueno bueno y suerte el sábado con river es bueno gracias con river el día sábado darío tamarindegui todo el deporte aquí noticiero central pausa la última ya seguimos con más información no perdón nunca más Gracias por ver el video.